En mi vida no hay nadie como tú Nadie que llene todos mis sentimientos como tú Nadie es una esposa más que amiga Que compañera de mi vida Unidas por un curamento de amor Sé que nadie me ha amado como tú Nadie me demostró un amor sincero como tú Dije que me valoras mis virtudes Dije que me hiciera mis testigos Dije que me trazo triste por ti Nadie que me consienta como tú Nadie que me conversa como tú Amiga de sincera Madre que por mi pena Novia amante que te deja solo tú Nadie que me escojo de como tú Y al sufrir me consere todo tú Y al sufrirme de los brazos Y al sufrirme de los brazos En mi vida no hay nadie como tú ¡Gracias! 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 Tu recumbro bañador, el sonido Mr. Caos, de Luis y Eric Marín, allá en Luis, Nueva York. En mi vida no hay nadie como tú, nadie que llene todos mis sentimientos como tú. No hay más cosas, más que avenida, que compañera de mi vida, unido a tu cultura, reto de amor. Nadie que me consienta como tú, nadie que me confeta como tú. Amiga, me es sincera, madre, por mis penas, novia, amante, que tenga solo tú. Nadie que me soporte como tú, y al sufrir me considero tú. Dime, ¿quién te lo paso? ¿Quién te lo paso? ¿Quién te lo paso? En mi vida no hay nadie como tú. Y nadie como tú, chiquita. Por eso es que te quiero. Y tú lo sabes, no va ni yo. Rubán, 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 Rubán.